Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un video más en Brenda Games Y bueno chicos, este, como recordarán, en el capítulo anterior de Black Mesa A ver cojones, coño, que no he abierto esta puerta Pues bueno chicos, este, como recordarán, en el capítulo anterior de Black Mesa Pues nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Y entonces pues ya nos queda seguir Pues prácticamente tenemos que abrir esa puerta y avanzar un poquito Creo que en esta parte, bueno ya lo habíamos visto en el capítulo anterior Un poquito de la trama que viene más adelante, ¿no? Básicamente por esta parte ya tenemos lo que es la invasión alien, podríamos decirle así Y pues bueno, vamos a tener que avanzar Por ahí tenemos algunos francotiradores que hay que tener un poquito de cuidadito Quería pedirles un poquito de disculpas por el video pasado Ya que este tenía lo que es el formato del video Este, un formato que no es J-Motion o MPG Que ese formato pues básicamente Lo que hace pues es que me graba cuando Cuando el programa está bien, ¿no? Entonces porque a veces hay las pausas El juego carga un poquito A ver que tenemos allá A ver que me parece Y no, no Ahí lo tiene Joder y me pongo a recargar en serio ahora Que apenas le he dado una bala A ver, a ver, a ver Venga, perfecto Entonces pues este Creo que hacía el programa, ¿no? Cuando habían esas pausas Cuando cargaba el juego Pues se lo saltaba todo eso, ¿no? Entonces pues básicamente ya ha arreglado todo eso Ya era todo eso Por lo que lo de 60 FPS no podía funcionar, ¿no? Pero básicamente como pueden darse cuenta Ya está solucionado El juego está en 60 FPS Y totalmente pues No hay problemas de que El video se adelanta o se atrasa O básicamente eso, ¿no? Entonces pues Bueno, hay que tener cuidadito por acá Porque Pues Ya sabemos que por acá tenemos francotiradores Si hay que tenerse pues A ver, joder que ahí no hay nada Creo que ya tampoco A ver, coño Que yo Quiero hacerlo esto de manera más fácil Quiero ahorrarme las granadas Venga, no No hemos tenido problemitas No se me ha bajado la vida Ni nada por el estilo Así que bueno, a ver Creo que esto es donde No De aquí sale la luz Venga Ahí lo tienes Así nos ahorramos las cositas, ¿no? Ahí tenemos creo que allá arriba El sniper Así que pues bueno Nos vamos así ya A ver, tío Joder, este tipo Ok Ya vemos que allá está el sniper Pues obviamente a estas alturas Ya lo habrá matado Pues como pueden ver Bueno, pues Ahí vamos A ver Creo que nada que ver Ahí creo que ya lo tienes dentro A ver Que no quiero gastármelo todo Jódete Jódete Venga ya, ¿en serio? Que te jodas Jódete Que no cae dentro Por fin Por fin Venga ya Con la granada No soy tan buena Como pueden darse cuenta Soy Pues Una miércoles A ver Se supone que deberíamos Pasarlo todo más fácil Así que hay que tener cuidado Con el otro sniper Eso hay que dejarlo ahí Porque puede que venga cualquier cosa Y pues Nos lo chingamos Acá hay que tener cuidado Jódete 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 En la parte anterior En la parte anterior Que estuvimos Jódete 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 Bueno, pero por acá Le podemos dar Cayó dentro Pues sí Nos los hemos cargado Ya que no tenemos nada Pues Pero igual Lo hemos pasado más fácil Con una sola granadita Lo hemos pasado muy bien Y a mí que me gustan Y a mí que me gustan Las cosas fáciles Pues venga Nos vamos dentro A ver ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí lo habíamos revisado No quiero chocar ahí Porque obviamente Está con Está electrificado eso Así que pues venga Apagamos esto ya de una vez Para avanzar Venga Que las cosas fáciles Pues son fáciles A ver A ver A ver ¿Por dónde coño Iremos? Claro Yo quiero ir Por la parte más difícil Le damos la vueltita Y creo que ya estamos dentro ¿No? A ver Hay que tener cuidadito acá Nos vamos con estas dos ermitas Así que venga Para adentro Uy Tenemos un doctor A ver ¿Qué nos dice señor? Joder Que no tengo activado Los subtítulos Venga Que no hay subtítulos ¿Qué pasó acá? Jódete Nos han fregado No hay subtítulos Nos han fregado La vida No hay subtítulos Por acá Quería arreglar Algo Esto Lo ponemos Todo En modo pro Ok Bueno No sé Qué ha pasado Con los subtítulos Pero qué lamentable Tenemos que tener subtítulos acá Si no No sabemos Qué coño Estamos haciendo A ver Creo que nos está dando Un sermón A ver Qué más tenemos que hacer acá Uy Esto que sí funciona Ok Ya vemos Lo que tenemos allá Explosión Sin hilo Eliminación de cangrejo ¿He muerto? Sí Verdad En esta parte Tenemos lo que son Jódete Venga ¿Qué nos vamos? Eso lo dejamos ahí Ya me hemos Decido Decido Sí Que así no se dice Ya lo habíamos Decido Venga ya Aquí ¿Qué tenemos? Pues Que nos van a joder La vida Joder Ahí lo tienes dentro Venga ya Ahora sí Hora de irse Hora de irse De acá Jódete 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 Nos chingaron La vida Venga ya Entonces pues Yo creo que aquí Vamos a guardar Porque Pues ya sabemos Que adentro Está jodida La cosa Perfectísimo Que nos vamos Para arriba Venga ya Venga ya Y hay que tener Cuidadito adentro Ya sabemos Que todo está lleno De De minas Ya ya sé Ya sé lo que me vas A decir Que tengan Cuidado Con las minas No Supongo Que es eso Jódete ¿En serio Nos lo van A poner Tan difícil? Por abajo No puedo Pasar Puedo Coger Cosas Yo voy Voy a esperar La catástrofe Aquí Si Intentas Continuar Yo Te pregunto Por todo Nuestro Proceed Pero si eso Se mueve También Nos chingamos Hay que agacharse Joder Hay que correr Y agacharse Venga ya Perfecto Lo hemos pasado No 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 Hay que tener Cuidado con esto Y encima Hay bichos Acá Nos lo ponen Aún más difícil Jódete Pero para mí Nada es difícil Joder ¿En serio? Venga ya ¿Y esto Qué va a pasar Acá Pues la abrimos No creo que pase Nada malo ¿No? Creo que Ya salimos De acá Hay que Prepararse Para el Armagedón El Armagedón Zombie Joder Y me ponen Esa música De tensión ¿Cómo Cuño Piensen Que voy a salir De acá Y abrimos Esto Tenemos que Cruzar Pero yo no sé No lo tengo Claro Hasta dónde Tenemos que Llegar A ver Hay que Este Puedo guardarlo Acá ¿No? En caso De cualquier Cosa Pues regresamos Acá Creo que Tenemos que Ir al centro Creo que Por acá ¿No? Subimos Subimos Y Estamos dentro Venga ya A ver Yo creo que Es por acá Por abajo Bien Por aquí No hay Las cosas Están más Complicadas Por acá No puedo Subir por acá Tampoco Creo que Por acá Estamos A ver Por acá Aquí hay Esto Por aquí Venga ya Venga ya Que he retrocedido Mucho Si vamos Por acá No podemos Subir Como hubiera Para poner Ahí ¿No? Creo que Por allá Podemos Pasar Por acá A ver A ver A ver Creo que Estamos Yendo Por buen Camino Joder Que si caen Posas Hemos Hemos Hido Acá A ver Vamos a Puedo Usar Tengo 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 que Pasar Por acá Por ahí No es ¿Cómo Podemos Podemos Lograr Esto Creo que Voy a Hacer Varios Cortes ¿Vale? Pero ahí No hay nada Que hacer Por ahí Tampoco ¿Qué Hemos Pasado Por esta Parte Creo que Vamos allá Luego Allá Luego A ver Venga Ya Tienes Que Subir Compeñero Creo Que Lo vamos A Pasar A ver Creo Que Es Para allá Ay Dios Mío Dios Mío Santo Por el amor De Dios A ver Vamos A ver Allá Yo pensé Le había Lleado Otra Vez No se Abre Creo Que Podemos Ir Por allá Hacia Allá Arriba Venga Vamos A guardar Esto Que Es Un Gran Avance Venga Ahí Ya Estamos Acá ¿Y ahora Que Esto Se Abre Por favor Quería Que Me Digas Que Si Se Abre Joder 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 Lo he Destruido Antes Digo Demorado En Destruirlo Pero Ya Ya Vemos Que Por Ahí Solamente Hay Que Destruirlo Antes Vamos Entrando Por Acá Listo La Tenemos La Tenemos Creo Que Ya Está Venga Como Si Tuviera Que Activar Algo Recargamos El Trajecito Es Obvio Que No Funciona Venga Que Hemos Salido De Acá Algo Por Acá Pues No Y Ahora Qué Supone Que Tenemos Que Llegar Arriba Cómo Se Supone Que Vamos A Lograr Lo A A A Ver Venga Ya Vamos A Revisar Por Dónde Ir Salterita La Hemos Liado Otra Vez Venga Ya Que Esto Está Super Mera Difícil Ok Vamos Otra Vez Creo Que Aquí Ya Podemos Pasar Oiga Oiga Señor Que Aquí Ya Podemos Pasar Venga Ya Que Era Desde Hace Rato Yo Creo Que Cuando Nos Estamos Yendo Pues Explotamos Todo Esto No No Creo Que Pase Nada Malo A A Que Acá Le Damos Pues Si Nos Tenga Toda La Vida Que Pues Nos Vamos Abajo Creo Que Echamos Un Vistazo Abajo Porque Ya Estamos Perdido Bastante Tiempo Pasando La Parte De Arriba El Toa Las Minas Todo Esto Así Que Pues Bueno Chicos Vamos A Ver Que Tenemos En La Parte De Abajo Joder Venga 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 ¿Cómo funciona Esto? Ah ya No tienen Que chocarse Perfecto Tenemos Ocho Ah esto Esto nunca Se acaba Pues Chicos Vamos No sé Que coño Quiere decir Este Soldadito Pero Que Pero creo Pues Chicos Que vamos A dejar Aquí El capítulo De hoy Espero A ver A ver No lo tomes Mal Compañero Pero No te He Escuchado ¿Qué Estás Tratando De Hacer Nada 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 Solamente Que Se me Había Lajeado Ok Pues Bueno A ver Vamos A ver Creo Que Tenemos Que Ir Por Esta Parte Esta Puerta De lleno Pues No se Abre A ver Chicos Vamos A echar Un Tazito Para Ver Que Tenemos Más Adelante Pues Tenemos Que Avanzar Todo Esto Pero Aquí Y Pues A ver A ver A ver Estamos Que Estamos Pasando Pasamos Esto Bueno Chicos Pues Creo Que Ya Pasando Esto La Vamos A dejar El Capítulo Porque Me Están Llamando Me Están Chingando El Teléfono Siempre Me Capítulo No Porque Pues Este Ya Estamos Pasando Nuevo Mapa Nuevo Capítulo Joder Venga Ya Sabemos Que Tenemos Más Adelante Que Tener Cuidadito Con Ese Caminito Así Que Bueno Chicos Espero Les Aiga Gustado Si Chau Chau